¡Suscríbete al canal! Hola amigos, hoy voy a hablar de la película de animación japonesa Los Inmortales, en busca de la venganza. La historia nos cuenta como Colin McCloud, un inmortal, emprende una venganza a través de los siglos, a través de los milenios, para dar casa, para dar muerte al asesino responsable de la muerte de su mujer. En esta ocasión, el protagonista de la historia no es Conor McCloud, personaje que encarnaba a Christopher Lambert en las películas de imagen real. Aquí el protagonista es Colin McCloud, y es un personaje bien distinto. Y lo que ha sido el guión de la película, a mí me ha encantado. Creo que es muy bueno. Bueno, toda esa idea, esa idea recurrente de la venganza, que ha llevado a la máxima potencia, a través de los siglos, a través de los milenios, para dar muerte al responsable del asesinato de la mujer del protagonista, es muy buena. Pero que muy buena la idea. Me ha gustado un montón. Y si bien es cierto que en lo que son los películas de imagen real, pues se mostraban distintos lugares, distintas fechas en las que estaba el personaje y tal, aquí en ese sentido se amplía más el abanico. Al abarcar un periodo más largo de la historia, pues se ven más sitios, más lugares. Y eso le da otro tono a la película. Aumenta la épica, porque la venganza del tío se expande a través de los milenios, intentando cargarse a ese hijo de perra. Y está muy bien, muy bien. Estás deseando que en todo momento que se lo cargue, a ver cómo me escapa la leche, cómo se carga este cabrón. Y me ha gustado bastante, pero bastante. Ese tono, eso de ambientar la película en el futuro, me ha gustado, me ha gustado mucho, porque le ha sentado muy bien, muy bien. Y creo que a nivel de diseño, a nivel de diseño de los personajes, de los lugares, de las ciudades, los vehículos, los robots, están cojonudos. Creo que es de lo mejor de la película. Es muy bueno. Yo solo recuerdo, creo que, un diseño, quizás dos, ahora mismo solo recuerdo uno, que es el vehículo ese que se ve, que es una especie de CDK, en los que van los malos, pues no me gustó. Podían haber ido a algo más guapo. Pero bueno, pero lo que es el resto, las armas, los enemigos, me ha encantado. Están guapísimos las ciudades, todo destruido, todo. Está genial, pero genial. Y luego, el diseño del mal, me ha recordado, es un calco al malo de Ninja Scroll, al malo de la película, pero es idéntico, idéntico. Y luego lo que es la animación, la calidad de la animación, una maravilla, pero una maravilla, cuidadísima, realmente espectacular por momentos. En las secuencias de acción, de batallas con los combates con los sables, están cojonudos, pero realmente cojonudos. Y como digo, lo que es la película, lo que es la historia, todo ha estado bastante bien. Vale que hay cosas que, no sé, habrían estado un poquito mejorables. Algún, no sé, por ejemplo, eso de que hayan monstruos, o mutantes, no sé muy bien qué es lo que eran, pues, no es que estén mal, pero no sé, no me terminan de convencer. Están bien lo que es el diseño, pero dentro de lo que es un universo de los inmortales, pues bueno, un enfoque distinto, está bien, pero nada más. Pero, como digo, en línea general la película está bastante bien. No me esperaba algo tan guapo. Y la película, pues, dura muy poco, creo que es una hora y cuarto o algo así. Yo le habría puesto un poco de más de metraje, porque uno sí queda con ganas de más. Pero el metraje que hay va directo al grano, va directo a la acción. Y, como digo, pues, la película está bastante entretenida. A mí me ha gustado bastante. Así que yo, sinceramente, creo que sería una excelente adaptación que podrían tomar como referencia esta película de cara a un reboot, que por lo visto lo piensan hacer, de imagen real. Sería excelente. Vamos, yo lo firmaría ya mismo. Me parece una idea muy buena. Y yo, finalmente, la película le voy a dar un 6,5.